Rosita Quiero entrar a tu cama, quiero entrar a tu cama, un momento a descansar, un momento a descansar Yo soy el que te ilumino, yo soy el que te ilumino, tu lucero preferido, tu lucero preferido Te juro que serás mía, te juro que serás mía, mi amorcito más querido, mi amorcito más querido Amorcito yo he venido, amorcito yo he venido, a cantar muchas canciones, a cantar muchas canciones Visitando mis hogares, visitando mis hogares, alegrando corazones, alegrando corazones Paradito acá me vienes, paradito acá me vienes, de costa de mi pared, de costa de mi pared Esperando más fechichas, esperando más fechichas, para matar restarse, para matar restarse Hoy es noche de alegría, hoy es noche de cantar, ahora contigo me toca toda la noche gozar Hoy es noche de alegría, hoy es noche de cantar, ahora contigo me toca toda la noche gozar Hoy es noche de alegría, hoy es noche de cantar, ahora contigo me toca toda la noche gozar Hoy es noche de alegría, hoy es noche de cantar, ahora contigo me toca toda la noche gozar Hoy es noche de alegría, 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 hoy es noche de ale